Trabajadora del Congreso que acusa al parlamentario Freddy Díaz de una presunta violación de una entrevista. Y en ella cuenta detalles bastante preocupantes y complejos, ¿no?, de lo que habría ocurrido. Muchos parlamentarios ya estarían buscando desaforar a Freddy Díaz y que no quede solamente en una inhabilitación de 120 días. ¿Qué es la suspensión de 120 días contra el congresista Freddy Díaz? ¿Por qué? Porque la subcomisión de acusaciones constitucionales aún no se instala y no está sesionando. Ya estamos en un nuevo periodo anual de sesiones, pero este grupo de trabajo aún no inicia sus funciones. Entonces, esto retrasa la indagación del caso y, por lo tanto, el señor Freddy Díaz técnicamente sigue siendo congresista de la República y volverá al parlamento luego de la suspensión de 120 días, a menos de que sea desaforado o producto de una suspensión o inhabilitación por parte de una acusación constitucional que se ve en la subcomisión de acusaciones constitucionales y que hasta el momento no se da inicio, o a menos que el Poder Judicial dicte alguna medida restrictiva contra el señor Freddy Díaz, cosa que tampoco ocurre hasta el momento. Por lo tanto, el señor Freddy Díaz sigue siendo congresista de la República hasta este instante. Álvaro, y esto es muy aparte al proceso que lleva la justicia, ¿no?, el proceso que lleva la Fiscalía en torno a estas investigaciones. Así es, Eli. La parte penal va por el fuero del Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahí hay una denuncia por violación sexual y eso sigue su curso. Eso va por la vía del Ministerio Público y ya el Ministerio Público tendrá que solicitar medidas restrictivas contra el señor Freddy Díaz si es que lo cree conveniente y el Poder Judicial tendrá que analizar ese pedido y determinar si es que es conveniente dictar dichas medidas o si es que el caso ya puede pasar a juicio rápidamente porque hay elementos importantes en el caso. Pero eso ya depende de la parte judicial. Por la parte parlamentaria es la suspensión de 120 días y también el desafuero a raíz de la denuncia en la subcomisión de acusaciones constitucionales que hasta el momento no avanza. Perfecto, Álvaro. Muchas gracias por tu reporte desde el Congreso de la República. Ahora nos vamos en vivo.